Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Minecraft. Estamos en un nuevo mapa de aventuras que comenzaré a grabar llamado Catastrofe. Catastrofe, bastante sospechoso el nombre del mapa. Y la descripción del mapa la leí y me pareció bastante interesante. Por eso decidí grabar este mapa. ¿Y por qué me pareció bastante interesante? Porque tenía varios aspectos en común con el mapa que hice yo la invasión desconocida. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en este mapa. A ver si es que me gusta, a ver si es tan bueno como todos los que he grabado en mi canal. Y aparecí en esta sala. No he probado absolutamente nada el mapa. Quizás ni siquiera funcione y este video lo hice para puro... Ya, ya. Pero veamos. Me la juego, me la juego, me la juego. No ha pasado nada. Todavía, ahí está. Bienvenido a Catastrofe, episodio 1. Primero pasará un rápido tutorial. En este mapa todas las conversaciones aparecen en el chat. Léelo detenidamente. Puedo apretar la tecla T para abrir el chat. Gracias. Si tienes opciones en el chat de elegir, debe apretar T y luego clicar sobre lo que elijas. Por último, para que te guíes, cambia los colores del chat. Ah, para que te guíes, cambia los colores del chat. Tú, personajes, mapa. Ah, ya, vale. Ya, ya. Está bastante bonito eso. Y tiene un texture para que el mapa sí que está muy bien eso también. Mira, los libros están también cambiados. Entonces, supuestamente, los diálogos que hablaré yo van a aparecer en celeste. Los personajes van a aparecer en amarillo. Y los tutoriales, básicamente, del mapa aparecen en color morado. Veamos. Información, prólogo. Veamos. Información del mapa. Jugar en normal. Jugar en normal. Vamos a ver inmediatamente. Está normal. No romper o colocar bloques. Estamos en... Ok, estamos en game mode 0. Al parecer. Render de 7 chunks. Están 8 chunks. Lo voy a dejar así. Nubes no. Música no. Partículas todas. No salirse del mapa. Usar el creativo ante cualquier error. Más va a single player de aventura. No jugar en cooperativo. Leer el chat detenidamente. Duración de 30 a 45 minutos. Ya. Entonces. Dejemos las informaciones por aquí. Prólogo. Prólogo. Catástrofe. Uno. La cosa es simple. Jugarás como un agente del gobierno que buscará tener una invasión alien que se desató en las profundidades. Y que afecta a todo el mundo. Y salvar la vida de los civiles. Buena suerte. Ok, pensaba que me iban a explicar un poco más. Pero. Al parecer no. Así que. Vamos pues. Si puedes ver las flechas. Tiene bien instalado el texture pack del mapa. Así el ambiente será más acorde de la historia. Ah ya. Esa flecha de ahí. Las flechas que te mencioné apuntan al botón de inicio. Buena suerte. ¿Qué hay aquí? Ah ya. Si puedes ver las flechas. Ok. Me está diciendo nuevamente ese diálogo. Texture pack editado. Last dates más painter light personalizado. Bien pues. Clic entonces. A ver veamos. Cargando. Muy bien. Ya. Al menos ya no me dice nada más el chat. Ok. Ya aparecí. Estoy con ceguera. A ver si es que se nos quita la ceguera. Oh. Oh. Oye. El texture pack es bastante bonito. Me acaban de dar. Soldado Leo. Ya va a ser la hora de irnos soldado. Creo que ya está completamente inspeccionada esta zona. Perfecto. Déjame buscar mis cosas y nos iremos. Ok. Me gusta bastante como hacen esto de lo del chat. Para no confundirse básicamente. Busca tus cosas. Ok. Sí. El texture pack me gusta. Me gusta, me gusta. Eh. Ah. Estas son mis cosas. Déjenme ver si es que pusieron barriers. No. Al parecer no pusieron barriers. Eso. Habría que mejorarlo. Sube al helicóptero. ¿Qué mierda? ¿Es esto? ¿Ayuda? Ok. Yo te ayudo, amigo. Espera. ¿Se convirtió en zombie? Apúrate, soldado. Rápido. Sube, sube. Eh. Ok. Es por acá, ¿cierto? Ok. Se convirtió no en zombie, sino que en alien. Déjenme ver qué hay aquí. Corta. Arma alienígena. ¿Puedo pegar con esto? No. Carne podrida. Permiso base 1. Ok, vamos. Hoy está bastante bonito el helicóptero. Vamos, sudamos entonces. Amigo, estoy ya. Eh. Quizás tenga que apretar el color aquí. Ah, aquí quizás. Sí, aquí está. Inición activada. Despedando en 3, 2, 1. Nos vamos, pues. Atención, soldado. Debe descender al techo. Trate de caer al agua luego. Esperemos que se nos quite la ceguera, ¿o no? Debe descender al techo. Ah, ya. Supuestamente el helicóptero debería estar arriba de nosotros, ¿no? Hemos caído cerca de una... Ah, aquí pusieron barriers. Ah, ok. Tengo que tirarme al agua. Vamos, pues. Por si acaso este mapa es para la 1.8.4. No sé si se puede jugar en otra versión. Pero la recomendaba jugar en la 1.8.4. Dejaré, obviamente, el link de descarga en la descripción del video. No sé qué es esto. Es como una especie de base. Ok. Vamos por aquí. Ok, suena militar. Bienvenido, soldado. ¿Me permite su acceso? Ok. Sí. Se quitó el acceso este que tenía en la mano. Sí, sí. Te permito el acceso. Ok. Eso lo debería haber arreglado porque se testea muchas veces el mismo... Dice muchas veces el mismo mensaje. Sala de prueba de esmeralda. Ok, yo creo que aquí están intentando crear algo, algún arma o qué sé yo, para poder detener esta invasión alien. Al fin regresa, soldado. Te está esperando. Tengo que comunicarte algunas cosas. Primero que nada, los estudios de la energía E nos están dando malos resultados. No sabemos qué más intentar. Pero bueno, eso se lo dejaremos a los científicos. ¿Cómo le fue con la evacuación? Bastante bien, aunque perdimos un hombre en la zona 4, digo yo. Vaya, que te diste escuchar eso. Es una lástima. Pero ahora nos queda una zona de evacuación. Es una pequeña aldea cerca de aquí. ¿Tenemos que salvar a personas ahí o no? Es un grupo de gente que se decidió a empezar de cero y se niegan a moverse ahí. Ah, sí, ya. Creo que Vaya trate de convencer a uno de sus líderes de evacuar la zona. Es muy riesgoso. ¿Sería la zona 5? Afirmativo, soldado. Afuera hay un vehículo esperándote para partir. Equípate primero. Buena suerte. Entendido. Al fin re... Eh, what? No, no me digas que se va a poner de nuevo la conversación esa gigante. Ok, al parecer no. A ver ustedes qué hacen. Ok, esto. En memoria... Ah, en memoria de los caídos. Bastante bonito esto. Ya. Veamos entonces. Tenemos que ir a la zona 5. Entonces para intentar convencer a algunas personas, a algunos habitantes que salgan de ahí. Porque obviamente los aliens se están atacando todos. Presentaciones, teleconferencias. A ver si es que puedo hacer algo aquí. Al parecer no. Sigamos. Sala de monitoreo. Me gustan estos cuadros que están por aquí. Son bastante entretenidos. Robots. A ver qué hay por aquí. Hay una pequeña ventana. Una sala de observación, al parecer. No habrá cofre escondido. Sala de conferencias. ¿No habrá algún test fort por aquí? No. Transformación mineral. Oye, estos... Estos tipos tienen algo bastante raro escondido aquí. Muchas cosas extrañas. Esa, la armor stand. ¿Qué hay aquí? Una flecha. Qué raro. Ok. Me gusta la decoración. Todo bien, todo bien. Sala de equipos. ¿No me podré llevar esto? ¿O sí? Ah, sí. Si me lo puedo llevar. Indica una flecha ahí. Y todas las otras están cerradas. Así que yo supuestamente me lo puedo llevar. No sé, yo creo que sí. Está como todo indicado para que me lo pueda llevar. Equipamiento. O sea, no tengo idea si es que es de diamante. O de qué es. Pero solamente dice... Ah, sí, creo que es de diamante. Porque me cubre toda la armadura. Porque solamente dice equipamiento. Ah, el cofre está bloqueado. Ah, ok. ¿No habrá algún secretito escondido por aquí detrás? ¿Detrás del cuadro? No. Sala de atención médica. Ok. Me encanta como me miran. Es como que... ¿Qué estás haciendo aquí? Ok. Al parecer es solo decoración. No hay ningún cofre aquí. Nada. ¿Cierto? El soltador está bloqueado. Ya. ¿Y eso de ahí? Ok. Sala de almacenamiento. Sala de almacenamiento. No puedo entrar. Vamos por aquí. Tienen algo de la esmeralda. La esmeralda es como una fuente de energía o algo así. Según lo que entendí en la sala anterior. No me hace encantamiento. Más cosillas por aquí. No tengo idea a qué hora empecé a grabar. Ya se me olvidó ver eso. Oh. ¿Y esto? Oh. ¿Y esto? Sospechoso. Ouch. Pero. ¿Podré volver a entrar o no? ¿No? Uy. Al parecer no. Y me quedó una zona por recorrer ahí. Uy. Ya. Será nomás. Aunque. No, 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 no. Ya. Jugamos bien. Espera. ¿Qué? Ah. Hay que hacer un poquito de parkour aquí. Sí. Así es. Bien, bien, bien. Hay una entrada por ahí. Pero quiero ver antes qué hay aquí. Ah. No hay nada. Uy. Pasé a destruir. Ya. Perdón. Perdón, perdón. A ver. ¿Dónde llego ahora? Hay que revisar bien todas estas zonas. No quiero perderme de nada. Ah. Aquí entró la sala de almacenamiento, creo. Quizás después pueda explorar esa zona. Ok. Estos son como los barracones. Aquí duermen los soldados. Bien. Me gusta la decoración. Oh. Bala. Mira, eh. Diario. Ahora empezamos. Ahora sí que empezamos con el mapilla. Veamos. Nero. Ya nos trajeron hasta aquí. Nos dieron dos clases para iniciarnos. Y creo que mañana ya partiremos. Estoy preparado para todo. Hasta para morir. Ya no me queda nada. Perdí todo. Dos clases para iniciarnos. O sea. Los soldados están bastante nuevecillos. Armería. Mejor no entro por ahí. Todavía quizás haya un test fort que me tepea a otro lado. ¿Me permite ese corte, soldado? Ah, claro que sí. ¿Tar corte? Por supuesto. Muchas gracias. Lo examinaremos luego. Si necesita algo, solo dígame, soldado. Pedir arma. Pedir pico. Pedir cariño. Ok, vamos a pedir un arma. Ah, muy bien. Arma de largo alcance. Y... ¿Qué pasa si puedo pedir cariño? Lo quiero mucho, soldado. Perdón, no sé de dónde salió eso. Ok, pedir pico. Pico. Destruye barreras rojas. Oh. Interesante. Esto también es como el... Como el mapa redención, ¿o no? Quizás. De que... Hay algunas cosas que te permiten romper. Ah, pero esto... Ahora me cambiaron el modo. Ah, modo aventura. Arma de largo alcance. Ya. Puedo usar las balas con eso. Muy bien. Vamos a revisar la sala de almacenamiento. Supuestamente es esta, ¿o no? Oh. Hay un cactus, ya. Sí. Son bloques de trampilla por ahí. Y lo hacen como... Parecer como un bloque de... De radiación o algo así. Está bien, está bien. Veamos esto. Bien, 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 bien. La sala de almacenamiento era esta. Almacenamiento. Ahora vamos a poder explorar el otro lado de aquí. Esto era lo que quería yo. Ajá, y ahora puedo romper esto. Barreras rojas. Muy bien. Entonces, lo más probable es que siga para allá el mapa. Voy a revisar por última vez lo que había aquí. Uy, ¿y esto? Ahí. Como que me teletransporta, pero supuestamente es como que... Uy, ¿y eso? Ah, ya, me manda nuevamente a este lado. Que no sé para qué me va a servir, sí, porque no hay un botón para volver. Pero bueno. Vamos por aquí. Usan harto los... Los bloques de comando. Eso me gusta también. Sigamos. Ah, no. ¿Por qué dije que me iban a mandar en el helicóptero? Eso me habían dicho, ¿no? Hay un vehículo esperándote, ¿no? Un helicóptero. No sé por qué dije helicóptero. Vamos entonces. ¿Y ahora? ¡Mierda, mierda! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Busca al líder! Uy, ¿algo pasó? Con la camioneta. Al parecer... Uy, tengo nausea por 4 segundos, ¿en serio? Apretemos el botón de la rueda. Ya. LOL. No sé qué ha pasado aquí. Destruyeron la... Uy, llegamos a la aldea, sí. Pero destruyeron la camioneta, no sé por qué. No sé quién la habrá destruido. A ver, ¿qué es esto de aquí? Oh, vamos a subir por aquí. Veamos si es que hay algún otro cofre escondido. ¿Esto qué es? ¿En serio es para tirarme? Me quité muchos corazones. Muchas balas, bien, 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 bien. Ok, ahora sí. Sigamos, sigamos, sigamos y veamos qué hay aquí en la aldea. Este era el sector 5. Supuestamente. Si hay en construcción. Ah, ya. Veamos si es que hay algún otro cofre por aquí escondido. Nos pueden servir harto las balas. Para más adelante. Tengo que ver bien cuáles son los cofres, cuáles son los hornos. Porque me puedo confundir un poco. Vamos revisando casa por casa. Para no perder, no sé nada. No, creo que hayan puesto cosas en los hornos. Sería muy troll. Diario. Más carne emboldrida. Veamos. Y aquí hay otro cofre. Solicitud. Aquí hay hartos diarios. Veamos. Diario. Martes. Hoy nos han dicho que debemos ir a las montañas para pelear en la guerra. Cientos de estamos ocultos para no tener que ir. Mientras los del gobierno revisan casa por casa. Miércoles. Mi hermano me dijo que no es tan malo como parece. Pero no estoy dispuesto a morir. Diario. Me encontré un grupo de gente que se mudó a una aldea y así escapó. Ok, entonces como que lo están reclutando. Para ir a la guerra contra los aliens. Pero ellos no quieren. Me encontré un túnel junto con un amigo. Logramos escapar. Sí, al parecer sí. Eso está pasando. Solicitud de ingreso. Gobierno. Se solicita su presencia en los establecimientos más cercanos del gobierno para su pronta inscripción. Su vida salvará al planeta. Ok, sí. Entonces están reclutando personas. Contra su voluntad, al parecer. No quiero seguir por ahí. Hay muchos lugares escondidos. Asada de piedra. No sé para qué me va a servir. Solicitud. Solicitud. Le faltó una... Sí, ahí. Solicitud. Ay, ahí es la misma. La guardamos por ahí. Yo creo que en todos los cofres van a ver estas solicitudes. Diario. Veamos. Por Carlos. Por gobierno. Ah. Le cambiaron eso. Muy bien. Diario. Los alienígenas están saliendo de la mina. Estoy convencido de que pueden salir por culpa de las perforaciones de extracción de enveralda. Tengo que ir a cerrar esa salida. Ok, ya. Sí, la enveralda es como una especie de combustible, al parecer. Están saliendo por ahí los aliens. O sea, no vienen de... De otra galaxia. No vienen de otro sistema solar. Al parecer están saliendo de la... Mira, de enveralda. Pablo. ¿Qué mierda? Es un agente del gobierno en ese lugar. No se cansan de ver muertes. Esto es un proceso de vacación. Orden oficial número 456. Por favor, necesitamos que accedan a nuestras órdenes. Debe ser una broma. ¿Qué pasa si pensar que iremos solo porque sí? No seremos esclavos suyos. Oy, oy. Escúchame bien. Esta es zona de riego y están en una total carencia de protección. Por favor, vengan con nosotros. Nos costó mucho alzar todo esto sin tener nada. No volveremos a eso. Váyase. Esto no es un chiste. Es de importancia nacional. El mundo está en medio de una guerra. Trate de colaborar. Bueno, trataré. Si nos ayudas con algo, le diré a mi gente que recoja sus cosas y nos iremos al instante. ¿De qué yo estaba hablando? ¿Qué necesitas? Que ingrese a la mina. Ya quedan bien equipados. Y busques a Carlos. Él fue a tratar de cerrar la salida de alienígenas. Pero no vuelve desde hace dos días. ¿Y dónde estaba la salida de la que hablas? Chan, chan. Está dedicada bajo tierra. Y estuvimos trabajando en la mina para llegar hasta ella. Si puedes tapar esa salida, iremos contigo. Aceptar misión, pues. No me queda otra. Perfecto. La mina está siguiendo el camino iluminado. Suerte. Ok. Entonces, ¿qué hay aquí? Ya de puerta 8. Ok. ¿Y tú qué haces ahí? Siguiendo el camino iluminado. Ok. Exploremos. Un poco más. Después vamos a revisar la zona de allá que estaba. Que también parecía mina. Muy bien. Faltan caminos aquí. Callecitas. Para indicar perdón para no perderse. Oye, y me cierran la puerta. A ver. A ver. No le puedo pegarme encima. ¿Ustedes vieron cómo me cerró la puerta encima? Carta. Elena. Veamos. Uy, hay un medio parkour. O quizá haya algo ahí. ¿Detrás? No. Para Leo. Lamento haber huido así, pero no me quedó otra opción. Te extraño mucho y espero que nos veamos pronto. Si puedes, avísame cómo van las cosas allá. Con amor, Elena. Qué triste. Otra solicitud más. Esto está bastante oscuro aquí. Le falta poner antorcha, eso sí. O algo para iluminarlo. Ok. Por ahí supuestamente. No, no creo que esté por aquí la mina. No, yo creo que la mina era el camino que estaba ahí atrás. Diario. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Muchas balas. Muy bien. Diario, sí quería ver cómo muere tanta gente. Los jóvenes inexpertos no tienen chances, pero no hay suficiente hombre en servicio. Supongo que la forma de ganar es usando el cerebro, no la fuerza. Ahí, ahí. Quizás tenga razón, amigo. Aquí no hay absolutamente nada, a menos que me estén escondiendo algo en los hornos, pero no creo. Así que... Devolvámonos. Y... Nada. Ya. Creo que recorrí todo. Al parecer. Están todas las puertas abiertas, así que sí. Ah. Era por aquí. O no. O no. Ya me estoy perdiendo. No, por ahí no era. Claro que no era por aquí. Era por acá. Era por este lugar escondido por aquí. No, tampoco. ¿Y esto? No lo puedo romper, ¿cierto? Destruye barreras rojas. Esto no es barrera roja. No. La mina está siguiendo el camino iluminado, pero no hay ningún camino iluminado, amigo mío. Debe estar por detrás de la torre. Que no lo vi. A ver, a ver, a ver. Es que lo malo es que creo que no ponen barriers. Soy lo único malo que tendría el mapa. No veo ningún camino iluminado, amigo mío. A ver, creo que ya sé a qué camino iluminado se refieren. A este de acá, ¿o no? Seguir eso de allá, ¿no? Sí, al parecer es allá. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero, amigos míos, lo vamos a dejar hasta aquí. La parte número uno de... Catástrofe. Catástrofe. Este mapilla, los aliens no están atacando desde arriba, sino desde abajo. O eso es lo que me imagino yo, lo que han dado a conocer hasta ahora. Bastante sospechoso. Muy interesante el mapa. La decoración me ha gustado bastante. Hasta ahora va todo bien. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Acuérdense, suscríbanse, comentar. Dale like y nos veremos en la parte número dos. Adiós, adiós, adiós.